Ay, fue mucho a lo que bregué, ven a llegar donde estoy Yo no quiero tumbar a nadie, lo mío es ser lo que soy Yo no quiero tumbar a nadie, lo mío es ser lo que soy Ay, es que soy como el merengue, que sufrió para llegar Ay, es que soy como el merengue, que sufrió para llegar Ay, pero haciendo sacrificio, todo se puede lograr Ay, pero haciendo sacrificio, todo se puede lograr Soy una mujer de tanta, que en la vida es insistente No tomé a cosa de espanto, un poco de mala suerte Ay, caramba, un poco de mala suerte Yo estoy muy agradecida de todos mis compañeros Estoy muy agradecida de todos mis compañeros A lo que me ha ayudado a llegar donde yo quiero A lo que me ha ayudado a llegar donde yo quiero Ay, caramba, a llegar donde yo quiero Yo no envidio lo de nadie porque siempre he sido así Yo no envidio lo de nadie porque siempre he sido así Me conformo con los pocos que he podido conseguir Me conformo con los pocos que he podido conseguir Ay, caramba, ya podemos conseguir ¡Gracias! Gracias, muchas gracias 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 Gracias